En este video aprenderemos a cambiar el rol de docente a estudiante. Esto es necesario cuando entramos a una actividad y nosotros como docente vemos todos los botones y vemos cómo se presenta la actividad, pero a veces el estudiante dice profesor no puedo editar o responder este foro. ¿Qué debemos hacer? Lo primero es ingresar como estudiante desde la pestaña que dice administración y cambiar rol A. Acá donde ven ustedes. Al darle clic ahí puedo cambiar mi rol a estudiante dándole clic allí. En este momento hemos ingresado como si fuéramos un estudiante y aquí vemos el cambio que tuvimos. Ya aparece solo un botón acá de responder, aparece el de editar que es propio del profesor y estamos en la vista de un estudiante. Podemos regresar al curso, seguimos en el rol de estudiante, ahí estamos en el rol de estudiante y nos daremos cuenta que hay oculto o que hay visible. Para regresar nuevamente a nuestro rol normal de docente, ¿qué debemos hacer? En la parte superior aparece aquí algo que dice volver a mi rol normal. Damos clic allí y estamos nuevamente en el rol de docente. ¡Gracias!